Buenos días, Pepe. Buenos días. Hoy estamos en Valencia, hablamos con Pepe Martínez, que es el presidente de la Federación Valenciana de Vela, y estamos aquí en su despacho para hacerle algunas preguntas. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Y en primer lugar, quisiera preguntarte qué opinas respecto a esta victoria de Gerard Esteban como presidente nuevo de la Federación Catalana de Vela. Hombre, yo estoy muy contento de ver cómo efectivamente el lema que él ha utilizado para la campaña se ha cumplido. Levantemos, hagamos el cambio. Hicemos la vela del cambio. Se ha demostrado que el colectivo de la vela en Cataluña quería evolucionar. Creo que conviene el cambio, cada X tiempo, sobre todo cuando la gente lo pide. Es decir, que yo, por ejemplo, haciendo un paralelismo conmigo mismo, en el momento en que vea que de alguna forma el colectivo nuestro deportivo no percibe el deporte de la vela como yo lo veo, pues lógicamente tendría que plantearme dejarlo. Creo que lo importante es seguir siempre la tendencia de la mayoría. Es muy difícil, es muy difícil estar en el punto de conocer perfectamente qué desea la gente, pero bueno, hay que estar ahí. Yo creo que eso es una de las metas importantes que cualquiera que está dirigiendo un colectivo pues debe de tener presente siempre, en todo el mundo. ¿Qué líneas de colaboración o sinergia se prevé establecer a partir de ahora entre la Federación Valenciana y la Catalana? Bueno, históricamente siempre ha habido muy buena relación, muy buena sintonía y de alguna forma siempre hemos tenido un diálogo abierto que ha sido muy interesante y ha sido enriquecedor en los dos sentidos. En estos momentos hemos mantenido una reunión hoy aquí en mi despacho en Valencia en el cual se han acordado diseñar ya un acuerdo marco genérico de colaboración en todos los aspectos. Entonces, desde el plano deportivo, meramente deportivo, de competiciones, hasta lo que significaría poder colaborar conjuntamente en lo que serían las tendencias y la evolución de la vela en el futuro inmediato. O sea, pasando por todos los estamentos dentro del colectivo de la vela. Con lo cual, yo estoy muy contento porque creo que esto puede, va a ser seguro de un interés mutuo grande porque nos vamos a enriquecer todos y vamos a poner encima de la mesa los conocimientos de cada uno de nosotros y por lo tanto, pues de aquí yo creo que irán saliendo, en el futuro inmediato, pues irán saliendo cosas que creo que servirán, serán de interés y de, para todos nuestros deportistas. ¿Qué objetivo final o qué objetivos se persiguen con estas colaboraciones? Pues los objetivos son, por un lado, en lo que se refiere al tema de la enseñanza, información que evidentemente consideramos que es un capítulo muy importante, pues poder poner encima de la mesa, digamos, modelos lo más comunes posibles, lo más comunes, lo más cercano posible, de forma que, bueno, que en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, pues la formación sea lo más uniforme en toda esta área nuestra, ¿no? Incluyendo, pues seguramente también Baleares. Entonces, podríamos pensar en tener métodos de enseñanza muy parecidos o incluso iguales, ¿por qué no? Perfeccionar los que tenemos, lógicamente, y de alguna manera, pues eso yo creo que ayudaría muchísimo a la gente nueva que va a entrar, porque se va a encontrar con un escenario igual, tanto en Cataluña, si va a Cataluña, como si viene a Valencia o si va a Baleares, con lo cual esos mismos niveles, esos mismos grados, pues va a hacer que la gente esté mucho más cómoda, desarrollando su formación y su preparación. A nivel de competiciones, pues evidentemente hemos visto un punto común de interés, que sería geográficamente situado en la zona norte de la comunidad valenciana y la zona sur de Cataluña, de manera que pudiéramos hacer una interacción en el campo de la vela ligera, sobre todo en el campo de vela ligera, con el fin de potenciar ese área geográfica, sur de Cataluña, norte de la comunidad valenciana, para subir el número de participantes. También ha habido un área que hemos tratado, que es la del Match Race, donde nosotros, bueno, en la comunidad tenemos 16 años establecida una liga de comunidad en Match, y bueno, quizá pues como, digamos, perdurando en el tiempo, es la más antigua que existe en el Estado español, y bueno, pues evidentemente hay un conocimiento, una tecnología que tenemos, en donde podemos también colaborar con Cataluña para ayudar a que más rápidamente el Match en Cataluña también evolucione y haya más gente que lo practique. Y ahora, como lo decía, pues vamos a desarrollar un documento donde se plasmarán ya todas las líneas de actuación maestras. Dentro de poco tendrá lugar aquí en Valencia el Campeonato de España de Patina Vela. ¿Qué tipo de repercusión supone para la zona este campeonato? Bueno, pues para nosotros es muy interesante porque yo recuerdo la primera vez que fue cuando conocí además a vuestro presidente, a Gerard Esteba, que vino como regatista que es de la clase a ofrecernos el organizar aquí pues un campeonato de patina Vela. Entonces aquí, en la comunidad, históricamente, también hubo hace muchísimos años el patín, pero era una clase que, bueno, pues se había ido perdiendo en el tiempo. Bueno, aquel campeonato la verdad es que nos ayudó muchísimo porque nos sirvió para que esta clase se recuperase. Y bueno, pues en este momento en toda la comunidad hay muchísimas, muchas licencias ya de gente navegando. El club donde se desarrolló, se desarrolló y se desarrollará esta próxima cita de la clase, pues está con más de 100 licencias, con lo vuelvo, ¿no? Pues es algo realmente impresionante en un plazo de tiempo no excesivamente largo de unos pocos años. O sea que realmente la labor que se ha hecho por parte de la clase ha sido muy importante. Para nosotros, como federación, pues es un orgullo haber podido recuperar, que esta clase se recuperase en nuestra comunidad y tenerla, tenerla viva. Y bueno, pues seguro que este campeonato va a ser otra vez otro éxito y servirá, como siempre, como cada gran evento, pues para dar, de nuevo, un impulso más al desarrollo de la clase y de los regatistas. Y que la gente se anime a practicar esta modalidad con esta embarcación tan bonita, ¿no? Por último, Pepe, ¿qué mensaje lanzarías a la vela catalana y a nuestros federados en general? En un momento que estamos viviendo, pues, de dificultad, ¿no? En nuestra sociedad, en la calle, en la crisis económica, pues evidentemente hace milla, es dura. Creo que va a ser un periodo largo hasta conseguir salir de ella. Entonces, esto lo que no debe es de influir negativamente en nuestros ánimos como deportistas para dejar de practicar nuestro deporte. Entonces, tenemos nuestros clubes que están ahí. Lo que sí que es cierto es que, bueno, estamos sufriendo, como todo en todo, la pérdida de patrocinios. Pero no obstante, nuestros clubes están dando la talla que tienen. Y nuestros clubes siguen organizando los eventos. Y desde aquí, pues, es decirles a todos y agradecerles a todos ese gran esfuerzo que sé que están haciendo en todos los lados para que los eventos permanezcan, aunque hay pérdida de patrocinios. Pero eso es muy importante. Es decir, yo siempre les digo, los presupuestos, pues, bueno, se recortan. El club puede organizar deportivamente, hablando, la regata igual que siempre. Normalmente te dicen, por supuesto. Pues eso es lo que hay que hacer. Mantener la regata en el agua y olvidarnos de otras cosas, accesorias, que antes teníamos, porque había recursos para ello y hoy no tenemos. Pero no importa. Es decir, para el deportista, para el deporte, lo interesante es tener la regata bien organizada en el mar. Eso se puede seguir haciendo siempre. Los deportistas, salir. Salir a navegar cada vez más. Y, muy importante, que cada uno de nosotros llevemos a un amigo con nosotros a navegar, con el fin de ir fomentando la afición en gente que hasta ahora no navega o navega menos y que cada vez, pues, el número de navegantes, pues, vaya creciendo. Muy bien, pues, nos quedamos con estas palabras. Muchas gracias, Pepe, por este rato. A vosotros, a vosotros por estar aquí con nosotros. Gracias.